Dylan quería celebrar el cumpleaños de Cijan. Lo que Dylan no sabía era que ese día era el día de la muerte de la madre de Dylan y Baran. Dylan tuvo que irse, disculpándose por la comida en público. Dylan y Baran habían ido a la tumba de Aiten. Dylan había hecho una promesa junto a la tumba y dijo, protegeré a Cijan. Baran, por otro lado, se conmovió con estas palabras. El tío Homer le estaba dando un consejo a Dylan, sigue haciendo lo que crees que es correcto. Dylan quería hacer lo que estaba en su corazón. Fue el padre de Dylan quien vio a Dylan y Baran en el cementerio. Dylan estaba cocinando en casa. Es hora de que algo cambie, dijo Dylan. Dylan está preparando un cumpleaños para Cijan. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.